Tú fuiste el que estuvo detrás de todas las cosas que pasaron en la esperanza. El ataque, la plaga, los animales. ¿Por qué, Marco, lo hiciste para quedarte con mis tierras, verdad? No sé de qué hablas. ¿De qué hablo? ¡Mataste a Valentina! A ver. A ver, María Teresa. Eso no es cierto, estás loca. No te atrevas a tocarla. A ver, María Teresa, dime. Dime, ¿quién te dijo todo eso? ¿Quién te lo dijo? Fue tu capataz, ¿verdad? ¿Por qué le sigues creyendo a este animal? Todo el tiempo lo he estado haciendo para que desconfíes de mí. Ay. María Teresa. Tú me importas, de verdad. Yo nunca te haría daño. No te me acerques ya. El que confesó fue Pepe. Nos dijo que te ayudó.